Hay tiro libre para Cerro Largo, le va a pegar a Tormín, va a caer en forma de centro, vamos que puede estar el primero, puede estar el primero 27 minutos, va Tormín centro al área, pasadito, está lindo, el cabezazo quedó ahí nomás, la sacaron, la sacaron y es penal, es penal, es penal, es penal, sí señor, penal, cobró Jimmy Álvarez cuando la sacó el hombre de rentista, sacó pierna, sacó todo, le pegó a la pelota pero agarró al hombre de Cerro Largo que era Paiva, creo que estaba para intentar pivotear esa pelota, estilo penal para nosotros. Exactamente, claro, claro, penal, cuando fue a rematar realmente se puso Paiva adelante, llevó con pierna y todo correctamente Jimmy Álvarez, estaba de frente a la jugada, a pocos metros, penal bien sancionado. Penal para Cerro Largo, estamos en 27 minutos, le dije antes de la jugada, centro que venía un buen momento para convertir, está lindo para hacer el gol, no me equivoqué, no fue gol, pero hay tiro penal para Cerro Largo, vamos a ver si podemos mandarla adentro, hay cartón amarillo también para Martín González, venda Víctor. Empresa Constructora Bielimán, mano de obra 100% local, contamos con la única fábrica regional de hormigón, Constructora Bielimán, orgullo del Cerro Largo, planta industrial en Barrio Soño, la teléfono, 46, 42, 74, 24. Otormín, el encargado del tiro penal, estoy en 27, 40, un buen momento, decía, para convertir la apertura va a ir Leandro Otorming, para pegarle a esa pelota, tiro penal de uno de los goleadores que tiene Cerro Largo, se apronta Otormín, acomodó la pelota, agazapado el arquero, Nicolás Rossi, levanta sus brazos Jimmy Álvarez que controla todo, que nadie invada, habla con los jugadores, también en este momento va a hablar con el arquero, Nicolás Rossi le va a decir que no puede moverse, o mejor dicho, que no puede adelantarse, va a tomar posición el árbitro del partido, Otormín, con el encargado del tiro penal, 28 minutos puede estar la apertura para Cerro Largo, lindo momento, Bayron Tormín, pierna derecha va a Otormino, Otormino, Otormín, tiro, gol, 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 de Cerro Largo, Leandro Otormín, de tiro penal, pierna derecha al medio del arco y a cobrar, 28 minutos, Leandro Otormín, abre la apertura aquí en el complejo, Cerro Largo 1, rentista 0. Un gol importantísimo desde el punto penal de los 12 pasos, Otormín, el goleador de este equipo azul y blanco, se pone en 1-0 en el momento justo, en los 27 minutos, cuando no habíamos rematado al arco, cuando realmente los centros lo hacíamos mal, aparecieron en dos oportunidades, el centro bien tirado, un penal bien sancionado, está ganando Cerro Largo en un partido parejo, que es muy importante este gol a esta altura del partido. Es el gol número 15 de Cerro Largo y el quinto del goleador, Leandro Otormín. Tacó Ramiro, la peina, Hamilton, Pereira, juega para Stoll, Stoll para Pereira, Pereira que la controla, aguanta el envión del hombro derrotista, la toca para Emanuel Beltrán, Beltrán que la mete para Hamilton, va a cerrar Joaquín Sosa, cerró Sosa, tocó corto y salió con un pase para Lucas Morales, Morales que alargó para Franco Pérez, cortó bien Santiago Martínez, lo tiene solo Otormín, Otormín que bajo que le puede pegar al arco, mirá que bien Otormín, la abrió para Hamilton, puede estar en segundo, metió en centro, lo tiene Otormín, ¡el cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Cerro Largo! Leandro Otormín con golpe de cabeza, se la cambió de palo, se la puso en el más lejano, nada que hacer por el arquero, la arrancó Otormín, la terminó Otormín, era un tic-tac de Cerro Largo para terminarlo el goleador y marcar el segundo, a los seis minutos de este segundo tiempo, Cerro Largo 2, Rentista 0. ¡Qué gol importantísimo para Otormín, gracias a Dios, no podía equivocarse, no podía olvidarse de jugar al fútbol y apareció el goleador que tenemos en la azul y blanca, gracias por estar, una gran jugada, la empezó el Hamilton Pereira a la derecha, un centro bien enviado, se la cambió de palo, ¡qué golazo de Otormín y estamos ganando 2 a 0 en el inicio de este segundo tiempo! El goleador sigue cosechando seis goles de Leandro Otormín y el gol 16 de Cerro Largo en el campeonato. Se viene Rentista, cuando tengas ese dato me decís, se viene Rentista, la pelota para Rodales, le pegó, gol, 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 no había goza y no, gol, gol de Rentista Rodales, bueno, nos da tregua el partido, una distracción y el gol de Rentista, Rodales la manda a guardar al fondo de la rueda, apareció solo, pone el descuento el bicho colorado, el número 8, Andrés Rodales cuando festejábamos y hablábamos del segundo, bueno, Rodales puso el descuento, ahora ganamos 2 a 1, ¡petá! Un descuido de la defensa de Cerro Largo por el lado izquierdo, Ferreira y Facundo Rodríguez se durmieron, apareció Rodales, un lateral que realmente fue arriba y allí lo mató a Ventalgur, nada para ser solo, apareció muy solo en un contragolpe fulminante que terminó en gol. Avanza, Cerro Largo la tiene Beltrán, la mente profunda para Hamilton, Pereira la peinaba para Otormín, pelota que queda ahí nomás, la corre Hamilton, gana otra vez, el jugador de Cerro Largo tocó para Martínez, Martínez para Otormín, Otormín que quiere escapar, y cachó y escapó, se viene Cerro Largo, alargó para Hamilton, la piel es Paiva, mandó el centro suavecito, Paiva está, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bonazo! Le dije puede venir cuando le agarró Hamilton, de gran jugada previa a Otormín, escapó de dos hombres, se combinó con Hamilton, este levantó un centro suavecito, y Paiva de media vuelta, de primera y contra el palo más lejano del arquero, la mandó a guardar para liquidar el partido, Paiva, el centro delantero le marca el tercero Santiago, Paiva, cerró Largo 3, Rentistas 1 a los 39 del segundo tiempo. Y apareció el cacique Paiva nuevamente, pero qué jugadón de Otormín, así te quería ver siempre Otormín, un gran jugador, una gran jugada por derecha, pero estaba el centro delantero Paiva, de volea, contra un palo, Cerro Largo 3 a 1, cerró y vamos. 17 goles para Cerro Largo y el segundo en la cosecha de Santiago Paiva en el equipo.